acláreme una cosa mauda la gente dice que usted metió preso a su propio hijo cómo está la situación con yo yo qué pasó en realidad con yo yo pues es que jorjito llegó llegó un bolestando a la casa verdad ya a medianoche sacando sacando a dancito la casa de medianoche entonces yo pero actué y llamé a la policía para que lo llevaran porque que dice usted llamé a la policía porque él cuando se embola se hace relajo y todo eso es mejor preferir que lo alzara y no que hubiera una tragedia más fea y está alzado todavía no al rato de que nosotros fuimos allá a la policía porque le llamamos le mandamos le fuimos a comprar una sopa y de allí le compramos un fresco para que la policía allá de donde estaba a lo tenía trabajando como burro con unos amostos pero mire que la elección está buena yo yo ya no voy a hacer relajo a la casa todo anoche más bien llegó tranquilo dijo acostarse a dormir y cheque pero es que hay es que la elección la policía es la tan porque demasiado ya andar molestando bolos y cuando salió de la cárcel yo yo no llevo molesto con usted reclamándole no no es que no es que la policía la policía para eso es para poner en orden la persona si es no lo no le no esté enojado con usted yo yo por eso no no si más bien más bien un bien le hice yo un bien porque la verdad las cosas él así como andaba cualquiera lo puede hasta matar porque cualquiera porque hay ahí le echan unas tonteras hay la que había condenado condenada y yo sé todo no me manda es que coja pero la gente dice que nadie le da perico a él si no quiere que se mete que nadie lo obliga que mete perico verde y si así es el pucho que anda que a mujer pero nadie lo obliga uno va a echarse una cerveza mauda bueno uno no lo obligan pero la verdad de las cosas la picardía siempre existe por la picardía puede morir otro así es sencillo no maude qué pasó con el sapo negro de orbe bueno el sapo negro que había encontrado qué pasó hallaron el culpable o no pues el culpable creo que es un tipo de la fabio por el sapo si por ahí usted se está guiando si ahora ya saben que tiene el tiempo bueno más o menos dicen que ese hombre le gusta robar chimbos y le gusta robert de esos plasmas grandes según a según dieron la noticia pero chimbos no lo encontró entonces el chimbos lo tienen los lo tienen robado pero a ver a dónde en qué casa lo tendrán si no ya hubiera ido a reclamarlo arrepentiste desgraciado de volumen el chimbos y dígale al ladrón no es desgraciado que se arrepienta y que me que me venga de pedirte por favor y me venga el chimbos no me como la van a dejar ya lo haber vendido el perico o ya lo vendió perico pero estaba ya no estaba vacío el chimbo estaba lleno estaba lleno y mandé a arreglar la plan al balcón le puse el seguro la ventana le cortaron aquí aquí acá y acá hoy quedó bien segura la ventana también con pasador y si no se mete no 500 pesos para que para que me arreglarán ahí pero usted descuida su casa por estar acá donde arbelina y así siempre tengo que venir venir aquí porque tengo que venir a cuidar a ese niño también y es que usted le cuida al niño por si le paga usted por cuidar al niño no pero yo vengo a cuidar al niño porque ese niño si yo no le hago comida no come bueno ahorita casalmente me dice mamá yo quiero comida pero que quiere lejos no quiero papas fritas ahí nomás viene yo le puse a hacerle fritas pero con arbelina no come ese niño nada esta es la prueba ese niño no come si esa arbelina le pone comida ay dios mío ya está calofrío y conmigo el ligerito come entonces no ha parecido el ladrón y el chimbo no pero siempre hay paz en el campo siempre hay paz en el campo y como como en ese barrio en el barrio de ustedes si hay un montón de bolos se han corrompido de barrio está corrompido de barrio a ese barrio no sirve para vivir no pero usted quiere salir de ahí va pero usted lo cayó por salir de ahí hay que pagar con el balcón y va que te quiere poner el balcón o como se lo hace todo el balcón ya lo puse cuando lo puso tú ya está puesto con la ventana bien bien lo puso nato 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 yo pensé que roja lo había puesto nato que no tanto que puede soltar a soldado van no va con cemento va a soldado y se le puede poner cemento por todo lado y será que hoy si lo van a romper no huevo lo dejó seguro y es que no estaba segura el balcón pues pues sería que lo dejaron medio medio porque entre luego lo arrancaron pero no escuchar la bulla mauda de ese ese balcón no escucharon la bulla quizás no escucharon o vieron pero no quisieron decir yo voy a eso no escuchar la bulla porque vecinos al frente oiga bien vecinos al frente y vecinos allá que supuestamente la cantina y otro vecino que ahí que tiene una trucha no van a ver quién sale con un chismón en el lomo pues en el lomo aquí pero mauda pero es que se a mí me robaron una canaleta grande grandísima y nadie miró grande como de aquí como de aquí allá miren como de aquí al cerco me robaron una canaleta y estuvieron que la ha puesto en el lomo y nadie miró cuando la robaron no es que la maldad la maldad la que la maldad la que no sirve es lo que le digo no y la gente puede ver más no dice nada es que nadie mete arroyo de otro pues la gente no es cierto lo que pasa que nadie va a querer decir quién quién llevaba el chismo nadie va a decir porque saben que si yo sé me meto a pedo con una persona solo el chimbó de robar y el parlante de 500 pesos pero vale más el chimbó vale más el chimbó porque con ese yo cocino pues nos dejaron velando y hoy estoy cocinando en el juego con él compro mis 200 pesos de leña y estoy cocinando sólo tengo bien lavado el comal hablando de cocinar ustedes la comida maco le hace desayuno almuerzo y cena o no lo atiende como es debido comerse por tamal con usted yo siempre yo siempre estoy atenta a hacerle comida a lavarle la ropa pero lo que no me gusta es esa de que esa mujer dije la gran mil putas sinvergüenza quiere pantalón quiere camisa quiere zapatos quiere todo y ya se sabe de dónde es esa maldita la culpa no la tiene ella él es el culpable porque va a aflojar pistos teniendo mujeres es el que nos respeta es el que nos respeta también y la mujer no tiene la culpa es el cierto sí está complicado entonces no es fácil la situación mauda usted no sale de una para entrar en otra como dice usted los problemas las y las y me siguen los problemas me siguen donde sea vamos ese día haber hallado es el ladrón usted que le habrá hecho no pero no hay no mal hubiera lo hubiera jodido de cualquier forma no sea capaz que te lo deje se agarra a yo 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 aquí tengo un machete me lo voy a llevar como y tengo un machete me lo voy a para la casa para que yo tengo malas intenciones yo si un pendejo dentro de la casa y que yo usted que la apriete no me gusta que me anden robando las cosas y anduvieron tomando anduvieron tomando como unos cinco días es que ahí no se sabe de quién entonces de quién puede hacer que haya robado los hechimos tantos que hay ahí hay montones el asunto que se le metieron y nadie se dio cuenta agarraron el balcón y nadie se dio cuenta rompieron el balcón y nadie se dio cuenta nadie supo nadie sabe dijo en la canción sí pero tarde y temprano me voy a dar cuenta porque siempre siempre hay bocas que cuentan hay ladrón desde el que no te encontré yo si no te ver cómo te verá y no es el ladrón es el ladrón ni ni sabe ni sabe de dónde lo que lo percaso porque ya era un plasma grande se robó dos chismos dicen también entonces que le esperan la muerte con magda no bromea cuatro tablas cuatro tablas de lo que le toca con magda no se bromea no porque porque a mí a mí a mí como fueron a fueron a robarme a mí que soy pobre que no tengo nada y una casa no señores magda cada día la vida la trata mal vamos a la gente vamos a cada día mismo hay mucho egoísmo hasta brujería le hicieron de usted sí pero gracias a dios hoy ya la panza gracias a dios se me fue si la panza a mí era como un niño gran panzota pero gracias a dios ya se compuso si ya ya no siento el peso aquí porque de aquí no lo siento qué cosa si no es una cosa es otra mauda son varias cositas quiere huevo la gente a veces que envidia la gente la envidia de la gente ni quiera dios y que den y que den gracias a dios que yo por mí se dieron a conocer todos todos los caballos de la famosa la mauda la irán famosa del barrio el bochinche de la calle si ese hombre es mío y se pegaba en el pecho como en la silla y yo tengo unos vídeos aquí como la llamada hay alguien a una mujer ahí pero es que si ese sí fue viral por lo viral ese de que hay de aquí del pecho y dios mío maura se pegaba en el pecho usted como la si hágale que ese hombre mío con él pues sí que era mío porque porque yo no me daba cuenta lo que él andaba haciendo no me daba cuenta de que él andaba cateando gallinas ahora pisando mujeres de la calle no me daba cuenta hasta hoy vine a descubrir la papada que siempre se la ha visto a usted sí no mauda no es fácil entonces mauda no usted la ha llovido sobre mojado a verde y madura como aquí usted verde y madura bueno maura no seguirá contando más historias señores pero está perro el barrio no está seguro porque el ladrón anda suelto si se descuida mauda se la roban también a ella el ladrón anda suelto hay que poner las barbas en remojo mauda porque ese ladrón no va a quedar tranquilo hasta verla pelada usted desnuda pero pero yo lo voy a ver yo lo voy a ver en las cuatro tablas y yo lo voy a ver en las cuatro tablas por andar por andar robando si mensaje pararon arrepentirte chancho dígale y que busque de dios que anda robando ahí en la colonia hector hernández si no ya sabe lo que le espera saludos a mauda la pasamos bien morro cotudo